¡Puerta! ¡Es el alcalde! ¡Un palo de golf! ¡Vamos! Bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará Estefanny es nueva aquí Ella ahí sigue y amigos serán Con Pix, Celestine y Trex y Astan Y juntos se divertirán Ven, ven, ven a LazyTown Comenzarás el día muy bien Muy entretenido es LazyTown Es para que lo pases muy bien El nuevo superhéroe de LazyTown Querido diario Sportacus siempre nos ayuda Cada día Me gustaría hacer algo por él 148, 149 y 150 151, 152, 153, 154, 155, 156 ¡Vaya! ¡Hola, tío! ¡Adiós, tío! ¡Oh, oh! ¡Stephanie! Olvidaste tu desayuno ¡Oh! El desayuno es la comida más importante del día ¿Sabías? Calcio y proteínas Y calcio y vitaminas ¡Oh! Vitamina A Y vitamina B Y vitamina C Lo siento Debo irme ¡Adiós! Nos vemos ¿A dónde se fue mi panqueque? ¡Mmm! 199 y... 200 ¡Vaya, Sportacus! ¡Es asombroso! ¿No pensé que los superhéroes tenían que practicar? Cada día ¿Puedo correr y saltar contigo? ¡Claro! Comencemos calentando un poco ¿Lista? Muy bien ¡Vamos! Dos más A un lado Arriba Abajo Arriba Muy bien Arriba Abajo Y arriba Una vez más Arriba Abajo Y arriba Otra vez ¿Estás lista? Y abajo Dos Tres Y abajo Flexiones ¿Lista? Y uno Y dos ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lista? ¡Y ya! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Espera! 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 ¿Estás bien? Sí. Gracias, Sportacus. De nada. ¿Tú nunca te cansas? ¿Cómo podría? Hago ejercicios, duermo bien y como sano. Hoy día no tomé mi desayuno. ¿No lo hiciste? No. Ve, párate debajo de ese árbol y cierra tus ojos. Está bien. Sí. Anda. Cierra tus ojos. Bien. Y abre tus manos. Está bien. Uh-huh. ¡Guau! Gracias, Sportacus. De nada, Stephanie. Debo irme. ¡Escalera! Sigue practicando. Gracias, Sportacus. ¡Qué secreta bueno! Debo detener a ese tipo. ¿Qué? ¿Y esto? ¡Aaah! ¡Este duende me vuelve loco! ¡Bien, estoy lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Cuidado! ¡Bien, estoy listo! ¡Bien, estoy listo! Alguien está en problemas. ¡Bien, estoy listo! ¡Bien, estoy listo! ¡Bien! ¡Eso estuvo cerca! Sí. Gracias, Sportacus. Creo que tengo que practicar un poco más. Bueno, al menos llevaba mi casco. ¿En verdad? Sé más cuidadosa la próxima vez. Sí, seguro. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Escalera! ¡Guau, Trixie! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, esa fue una excelente conducción. Sí, lo sé. Fue asombroso. Creo que fue una mala idea. ¡Ah, sí! Espero que mi dinero esté seguro aquí. ¿Sportacus te salvó? Sí, él me salvó. ¿Quién? Siempre hace cosas buenas por nosotros. Sí, es verdad. ¿Quién hace cosas? Sportacus. Sí. Siempre se esfuerza por nosotros. ¿Así es? Deberíamos hacer algo por él, ¿no? Sí. ¡Gran idea! Pero ¿cómo? ¿Qué? Bueno, no lo sé. Escribamos algunas ideas. Sí, escribamos. ¿Qué podría hacer? Pensando, 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 pensando. Ah. Ah. Ah, nada. Bueno, lo primero es tratar de no meternos en problemas. Sí. ¿Alguien está en problemas? ¡Ayuda! 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 Que alguien me ayude. Pi. Ayuda. Gracias, Sportacus. Gracias. De nada. Ah. Ah. Un caramelo. No, gracias. Bueno… Sí. Debo encontrar la forma de deshacerme de Sportacus. ¿Qué tal un disfraz? Muy lechero. Muy orejudo. Muy melenudo. ¡Oh, muy vacío! Como mi cabeza. ¡Oh, no tengo nada! Aún no tengo nada. ¡Uno, dos, tres! ¡Mi roca le gana a tus tijeras! ¡Ah, no! ¿Y por qué no? Porque tu roca es mía. Chicos, chicos, adivinen. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estaba arriba de ese árbol de allá esta mañana buscando mi caramelo y me caí de la rama. Siempre haces eso. Pero Sportacus me salvó. No puede ser. Él también me salvó en la mañana. Y a mí. Pero a mí no me han salvado. ¿Por qué no me salvó? ¿Y qué hay de mis necesidades? Mías, mías, mías. Ahora fue tu turno. Gracias, Sportacus. ¡Guau, Sportacus! Nos salvaste de nuevo. Siempre haces cosas por nosotros. Tenemos que hacer algo por ti. Pero me gusta salvar a la gente. Debes estar muy cansado. ¡No! ¡Nunca me canso de ayudar a la gente que está en problemas! ¡En problemas! ¿Tenemos todo? Ah, sí. Eso creo. Todo está en su lugar, sí. ¡Aquí está! ¡Ah, Sportacus! ¿Qué es esto? ¡Hemos decidido que mereces un día de vacaciones! ¡Sí! ¡Pero es que yo no sé cómo tomar unas vacaciones! Es muy fácil, Sportacus. Observa con atención. Primero tienes que relajarte. Cabeza atrás. Respira muy profundo. No pienses en nada. Yo nunca pienso en nada. ¡Sigue! Ah, sí, sí. Deja que todo fluya. ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! No, no estaba durmiendo. Solo estaba descansando mis ojos. ¡Descansa con intención! Solo consiste en relajarse. Sí. Pero yo nunca me he relajado en mi vida. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Relájate! ¡Muéstrale! ¡Sigue! ¡Eres pésimo relajándote! ¡Atrás! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Es fácil! Comienza por sentarte en esa silla. ¿Qué? ¿Me voy a sentar sin hacer nada en todo el día? Mmm... ¡Adelante! No estoy seguro de poder hacerlo. ¡Sí! ¡Por supuesto que puedes! ¡Confía en mí! ¡Ah! ¡Sí! Estar sentado es algo aburrido. Digo... ¡Soy Sportacus! ¡Me gusta! ¡Así! ¡Me siento muy bien! ¡Bing, bing, bang! ¡Y comenzaré! ¡Saltar! ¡Izquierda, derecha! ¡Más fuerte tú serás! ¡Eh, ben, ben, ben! ¡Sí, ben. ¡Oh, no! ¡Siéntate a descansar! ¡Te debes relajar! ¡Basta ya de quesitar! ¡Y ahora ven, ven! ¡SShow esta гру機 или ice! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡No, no! ¡Descansa un poco! ¡Seré el héroe de LazyTown! ¡LazyTown! Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren En vacaciones tú estás Ven, ven, sigamos juntos, nadie se duerme ¡LazyTown! ¡No, no! Descansa un poco, seré el héroe de LazyTown ¡También tú! ¡No! ¡Mejor saltemos! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡Hey, hey! ¡Cantamos juntos! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡Vamos todos! ¡Todos arriba en LazyTown! ¡Vamos! ¡Estoy lista! ¡Yo también! ¡Alto! Pero... ¡No! Bueno, yo... ¡Estás de vacaciones! Por supuesto ¡Vacaciones! ¡Nos vemos luego! ¡Vacaciones! ¡Oh! ¿Es portacol? ¡Sí! El cristal ¿Mi cristal? ¿Pero qué hago si alguien me necesita? No te pueden llamar si estás de vacaciones ¡Oh! Bueno... Yo no estoy seguro Es solo por un día Está bien Gracias ¡Felices vacaciones! Supongo que puedo hacer esto solo por un día Será mejor que los vigile Solo para estar seguro ¡Sportacus! ¡Historietas! Gracias Trixie Trata de no meterte en líos No te preocupes, Sportacus ¿Cómo crees que podríamos meternos en problemas? Problemas ¿A Sportacus le gustan los problemas? Yo le mostraré qué es eso Habrá tantos problemas que... Pensará que... ¡Problemas! Es su segundo nombre ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Problemas! 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 ¡Un caramelo! Me había olvidado de este ¡Ay, claro! Chicos ¡Sportacus cree que estaremos en grandes problemas sin él cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué pasará si nos metemos en problemas? ¡Sí! Pero si está de vacaciones ¿Quién va a cuidar de Lazy Town y de todas mis cosas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa fue tu idea, Pinky! ¡Ya sé! ¿Y si yo fuera el nuevo superhéroe? ¡He estado practicando con Sportacus! ¡Miren! ¡Olvídalo! ¡Miren esto, chicos! ¡Ya observamos! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Tarán! ¡Ja, fantástico! ¡Bastante bien! ¡Como una verdadera Sport Stephanie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sport Stephanie? ¡Oye! ¡Ese es un gran nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh, no! Si ella nos está protegiendo, estaremos en verdaderos problemas ¡Oh, no hay más cosas también! ¡Ah, sí! ¡Tío! 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 ¡Tío, necesito un buen desayuno! ¡Ahora! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Veamos qué hay! ¡Oh, aquí tienes! ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm, panecillos! ¡Oh, sí, por supuesto! ¿Y por qué el cambio de estómago? ¡Oh, digo de idea! Seré el nuevo superhéroe de Lazy Town. Bueno, entonces necesitas comer más. Un superhéroe necesita mucha energía, ¿sabías? ¿Y qué tipo de traje vas a usar? ¡Oh, el traje! ¡Me olvidé por completo de eso! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, busque su juguete! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, un temible dinosaurio! ¡Bien! ¿Qué tal este? ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¿En qué estoy pensando? ¡Oh, oh! Señor dinosaurio, ¿le gustaría un poco de cereal esta mañana? Aquí tiene... ¿Qué tal este? ¡Oh, Stephanie, déjate de hacer el payaso! ¡Oh, señor dinosaurio! ¡Mire esto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tarán! ¡Oh, es perfecto! ¡Gracias, tío! ¡Pero, Stephanie! Si tú eres el superhéroe, ¿qué está haciendo Sportacus? ¡Oh, está de vacaciones! ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, vacaciones! ¡Puedes hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Eso es! Bueno, un minuto de vacaciones menos. Solo quedan unos pocos miles más. ¡Ah! ¡Uf! ¡Sportacus! ¡Deberías estar descansando! ¡Oh, ups! ¡Aquí estoy! ¡Sí, sí, estoy... ¡Estoy descansando! ¡Es muy agradable! ¡Me gusta! ¡Oh! Mm-mm-mm-mm-mm... ¡Sí! Gracias ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Puedo hacer esto! ¡Manzana! ¡Puedo hacerlo! Bien ¿Cómo podré salvar a alguien alguna vez si me asusto? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Portacus! ¡Tienes que descansar! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí es que! ¡Sportacus quiere problemas! ¡Le daré problemas con cuatro patas, una cola y enormes y filudos dientes! ¡Crearé a un perro robot realmente malvado que atacará cuando escuche la palabra problema! ¡Ay me! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Eres un perrito bueno? ¡Eres un perro malo! ¡Ahora! ¡Activar el sensor, y... ¡Uno, dos, tres! ¡Problema! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no, basta! Lindo, perrito. ¡Activado! Este será un magnífico día junto a mi querido y leal amigo canino. Causaremos una histeria colectiva en Lazy Town. ¿No es verdad, mi querido amiguito? ¿Es un amigo sin igual? ¡Es tan bueno haciendo el mal! Mi gran perruno amigo es... ¡Zapatos siempre, tierra a morder! ¿Qué? A un par que le gusta ir mordiendo a todos sin parar. ¡Ladra, rasguña, huele, muerde! ¡Muestra tus dientes y ataca ya! Un gran robot, sapo eso es. ¿A quién tan malo no puede haber? Le encanta huyar. ¡Qué gran gruñón! Vamos a jugar. ¡A esos niños yo voy a espantar! Sus colmillos son brillantes y los niños gritan ¡qué horror! Callejero y rudo es... ¡Valiente y peludo peleador! Me libraré de Sportacus, yo y mi perro tambribón. Con mi planta tan excepcional de la ciudad lo espantaré por siempre. Su suave pelo acariciaré y su botón activaré. ¡Raf, raf, raf! ¡Qué gran gruñón! ¡Raf, raf, raf! ¡Vamos a jugar! ¡A esos niños yo voy a espantar! ¡Una más! ¡Raf, raf, raf! ¡Le encanta huyar! ¡Raf, raf, raf, raf! ¡Qué gran brimón! ¡Raf, raf, raf! ¡Vamos a jugar! ¡Y a esos niños yo voy a espantar! ¡Raf, raf, raf, raf! ¡Oh! ¡Aquí tienes! Está bien. Solo relájate, Sportacus. Está bien. ¿Listo? Ajá. ¡Es buena! ¿De verdad te gusta? ¿Qué? ¡Sí, es buena! Ah, ¿qué esperabas? ¡Es mi propia mezcla! Tiene algo de bajos y también agudos. Y otro poco más de bajos. Sí, lo hice sin ningún problema. ¿Problema? ¡Problema, problema, 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 problema! Soy Sportacus. Me gustan los problemas de la gente. ¿Problema? ¡Ahí! ¡Problema! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Problema! ¡Problema! ¡Buen perrito! ¡Digo, malvado perro! ¡Ah! ¡Guau! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Atentos, LazyTown! ¡Aquí está Sporta Stephanie! ¡Lindo traje! ¡Sí! ¡Es fantástico! Gracias, chicos. ¿A quién salvarás primero, Sporta Rosa? ¿A mí? A quien quiera que necesite ayuda. ¡Ah! ¡Ese gatito se cayó en los arbustos! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, gatito! ¡Yo te salvaré! ¡Buen movimiento! ¡Ya estás a salvo, gatito! ¡Buen trabajo, Stephanie! ¡Eres una gran héroe! ¡Acabas de salvar al plumero! ¡Bien! ¡Es un comienzo! ¡Bien! ¡Es un comienzo! ¿Estás segura de que no deberíamos llamar a Sportacusa? Digo, solo por si acaso. ¡No! Debe disfrutar sus vacaciones sea como sea. ¡Oh! No creo que algo malo pase hoy. Tú, ¿no tendrás que salvar a alguien de verdad? ¿Salvar de verdad? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Sportacucu? ¿Sportacu-cú? ¡Ah! Digo, a Spo... Ya, 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 ya. ¡Ey! Bueno, ya... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te refieres a Sportacus? Lo he buscado por todas partes. Pero no está aquí. Está de vacaciones. ¿Vacaciones? ¡No puedo creerlo! Nunca hay un superhéroe cerca cuando se necesita. ¡Sí lo hay! ¡Tantararán, yo! ¿Tú? ¿Qué es tan gracioso? Soy Sporta Stephanie. Estoy reemplazando a Sportacus solo por si hay problemas. ¡Corre, Stephanie! ¡Corre! No sabía que Pinky pudiera correr tan rápido. ¡Yo tampoco! ¡Corre! ¡Corre, Stephanie! No es Sportacus, pero da lo mismo. Ahora debo felicitarme yo mismo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que me iré a tomar un helado de barquillo. Lo haré. Sin el menor dilema. Dijé dilema. No problema. ¿Ah? ¡Ay, dije problema! ¡Ahí dije problema! ¡Estoy en problemas! ¡Cuidado! 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 ¡Escóndete! ¡Todo por culpa de Sportacus! ¡Espero que esté pasando unas horribles vacaciones! ¡Ahí va de nuevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve y... ¡Son diez mil! ¡Gran música para ejercitar! ¡Ja! ¡Pero estoy de vacaciones! ¡Debo relajarme! ¡Les prometí a los niños! ¡Descansar! ¡No puedo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No lo vete! ¡Bestia salvaje! ¡No! 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 ¡Devi hacerme un sándwich antes de hacerte a ti! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miren! ¡El perro tiene a Robin Rotten atrapado arriba en el cartel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en un gran problema! ¡Mili! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Ahora podré bajar? ¡Ahora sí que estamos en problemas! ¡Es esa palabra la que vuelve loco ese perro! ¡A la casa del árbol! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Ese perro no es mío! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vamos! ¡Suba la escalera! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Dricy, vamos! ¡Ayúdame! ¡Ah, bien! ¡Ya estamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo veo! ¡Tengo que hacer algo! Muy bien. Eso estuvo cerca. ¿Pero qué voy a hacer? Estoy atrapado. No puedo bajarme. ¡Oh, no! Quedaré atrapado aquí por siempre. Mis pies nunca pisarán el suelo de nuevo. Los pájaros harán mitos en mi cabeza. Y los niños pasarán. Pasarán y dirán, mira, ahí está el tipo del cartel. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Séphanie! ¡Ayúdanos! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! Será mejor que vaya a ver. ¿Qué pasa? ¡Portacus! ¡Hay un perro salvaje suelto! Toma, tu cristal rápido. ¡Guau! Todo el mundo está... No digas esa palabra. ¿Por qué no? Hará que el perro te ataque. Bien. Se acabaron las vacaciones. ¿Estás lista? ¡Adelante! ¡Estoy listo, Stephanie! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Stephanie! ¡Estefanie, tú salvas a los niños y yo rescato a Robbie! ¡Entendido! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No puedes! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ya casi llegas! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Robbie! ¡Está buenísimo! ¡Estoy salvado! ¡Sí, es por ti, Stephanie! ¡No puedo mirar! ¡Stefanie! ¿Qué haremos? ¡Trixie! ¿Sí? ¡Ponme el gancho! ¡No hay problema! ¡Quiero bajar! ¿Quieres? Voy a bajar. ¡Sí! ¡Cuidado, Stephanie! ¡Este perro te comerá vivo! ¡Con cuidado! ¡Bájame! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¿Necesitas ayuda? ¡Arriba! ¡Stephanie! ¡Fútbol! ¡Ay, sí! ¡Ahora abajo! ¡Lo logré, Stephanie! ¡Ah! ¡O! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora voy a bajar! Ahora él no podrá bajar ¡Sportacus! ¡Robbie, déjame bajar! ¡Sí! ¡Lo lograste, Stephanie! ¡Ah! ¡Me has salvado, Sporta Stephanie! ¡Debo reconocerlo, Pinky! ¡Fuiste una héroe! Bueno, me ayudaron un poco ¡Sportacus! ¡Sí! Chicos, creo que Stephanie ganó el juego del balón ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias! Oh, Sportacus, lamento haber arruinado tus vacaciones Bueno, salvar a la gente son las mejores vacaciones que hay Quizás para ti, pero después de hoy Creo que seré yo quien necesite unas vacaciones ¡Sí, claro! ¡Bing, bang, diga, 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 dam! Es lo que yo canto cuando bailo Bailo, bailo, bailo Bing, bang, diga, diga, dam! No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora ve, ve, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Un, dos, otra vez Das la vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Querido diario, hoy fue un gran día Hey, son las ocho cero ocho hora de dormir Tengo que ir a la cama Cama Un buen descanso Me dará la energía que necesito para mañana Espero que estés cómodo ¡Oh! ¡I busquen de vino! ¡Du siglo mesmo! ¡Da, Creditio! ¡Mi, la y sa! ¡iva yo! ¡Esta, Carolina! ¡Adi la ult ¡ Supreme! ¡De不思 prata! ¡Suscríbete al canal! ¡ realize ya es más! ¡Suscríbete al canal!